Los escenarios tienen esto de poder soñar y en este caso que podamos tener un invitado que es uno de los grandes referentes en la Argentina en la comedia musical. Es actor, es cantante y ahora también es conductor. Le vamos a dar la bienvenida a una persona encantadora. Con un fuerte aplauso resubimos a Ferdente. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Feliz de estar acá. Con un placer tenerte con el pollo por acá. Permiso. Por favor, bienvenido. Sentite como en tu casa. Qué bien que andá, negrito. Hoy entrené, hoy entrené. Qué bien, ¿cómo está eso? Hoy entrené fuerte. Mirá cómo te recibimos. Bueno, te daré un abrazo y después una de esas. Ah, la mierda de torta de ricota. Qué bien, permiso. ¿Qué está tu torta? Para no la tenés que comer ahora o no vas a poder entrar en Perú. ¿Cómo quiere? Le mando un beso a toda la gente de Jotax que está armando el programa para hoy. Están mirando y gracias a la gente de América. Muy bien. Gracias, gracias. La torta de ricota me lleva a eso. Es el leitmotiv del programa. Es el leitmotiv. Sí, sí, la gente me regala torta de ricota. ¿Pero por qué no me lo dijiste algún día? Porque lo dije, sí. Y me gusta mucho la torta de ricota. Es algo que descubrimos con José Núñez, mi productor, que tenemos un amor en común por la torta de ricota que nos une. Y la gente me recomienda los mejores lugares de torta de ricota. Así que un día me voy a hacer como un tour gastronómico. ¿Qué sale? Un domingo y le voy a entrar a degustar. Es medio de antes. Yo me acuerdo que mi viejo cuando hacía... ¿Qué me querés decir? Cuando hacía una comida en casa y venía un invitado o algo, siempre tenía una torta de ricota en un momento. Medio, como decís, años fines de los 80. Ahora es más la croissant, podemos decir. Sí, un cosito. O la otra de la marca. Hay otra, la Chocos, excelente. La Chocos, bueno, pará. Esa es la esposa. Escucha, ¿ya te haces cargo de que sos un gran conductor o todavía te ha...? ¿Por qué para vos, actor? Sí, qué dice eso. No, bueno, porque los artistas son humildes. Estás conduciendo hace mucho tiempo, les va muy bien, está lindo el programa. ¿No te da para cuando viajas poner actor? Ya está. Ojalá pueda viajar pronto. Llegado el caso. No sé, yo... Gracias. Pero le tenías miedo seguro de entrada. Conociéndote le tenías miedo. Te soy muy sincero. Ayer leí una cosa que está buena. Ahora viste que se dice mucho el término fingir demencia, que no está tan bueno implementarlo porque hay gente que sufre. Pero básicamente miré para otro lado hasta el día del estreno. Yo estuve desde diciembre que hicimos el piloto y que al tiempito lo aprobaron, desde enero hasta el 20 de marzo que estrenamos el programa, ensayando y armando todo con este equipo mágico que tiene el programa. Y yo no registraba en absoluto nada. Iba, hacía, escuchaba, aprendía, preguntaba. Y vamos en vivo. Vamos. Me acuerdo un día me sentaron en el camarín de Evi, que nos está mirando ahora, y me dijo, bueno, mira, vamos a ir en vivo. Buenísimo, dije yo. Claro. Pero vos conocés esa energía igual. Si vos laburás en vivo... Claro, claro. A mí me entusiasmaba más y sentía que me iba a poner en un lugar más parecido al mío. Pero el día del primer programa, ese día dije, uy, ¿en qué me metí? Qué nervios. Estás hablando desde el inodoro. El primer día uno es nervios. Empecé a cruzar con toda la gente y todos me daban el pésame. Lo tengo que reconocer. ¿En serio? Sí, me decían, bueno, la tele es difícil. Yo decía, uh, los números son muy raros en televisión. Yo decía, ay, Dios mío. Sí, viene totalmente el velorio en vivo. ¿Le das vuelo al rating en el momento? ¿Lo vivís libremente? ¿Le das vuelo al rating? En el momento no. No tengo ni media cancha para preguntar eso. Sí, pregunto al final. Ayer me dijeron que deje de preguntar un poco, así que dejo de preguntar. Pero más que nada porque, bueno, la gente ya lo sabe todo, eso es como algo que marca también a veces el interés de lo que pasa en el programa. Nosotros hacemos un programa que se basa, como ustedes lo han vivido, fundamentalmente en el invitado y en la historia que es invitado o su personalidad. Entonces, nada, hicimos siempre lo mismo cuando empieza el programa, es un programa con mucho amor y mucho trabajo que es nuestra manera de expresar el amor. Porque todos los días es armar un espectáculo nuevo. Pensando en la persona que está, que se sienta cómoda, que no se le pregunte todo el tiempo lo que ya se le preguntó en otros lados. Pensando también cómo meter la parte artística y que no quede nada. Y como ustedes saben, los invitados trabajan mucho cuando vienen al programa. Se lleva el remo. Se trabaja mucho, muchísimo. Así que yo estoy dispuesto a lo que sea acá porque vengo a pagar. viene la sección desnudos. Lo que sea. Dale, vamos. Escuchame. Hacete el difícil. Escuchá, toda historia tiene su comienzo. Y si hablamos como del currículum, vos te ponés a leer, Ferdente, aparece en la primera página High School Musical, que fue un reality increíble. Por este canal. Claro. Con la misma cara de purrete que tiene ahora. Decís. Miren. Ambos tienen mucho talento y tienen un gran, gran futuro. ¿Quién será? ¿Troy? Es. 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 Fernando Dante. Fernando Dante es el protagonista masculino de High School Musical Argentina. Primero, Gastón Charango. Es la persona más buena del conocimiento del programa. No tiene maldad. Pido un fuerte aplauso enorme para él. Porque fue un placer competir con este santo. Después, a ella que va a ser mi Gabriela, la utilita. Que, nada, es un ángel que a mí me sostuvo todo este programa. Y verla en el escenario era sentir lo mismo que cuando estaba yo arriba. Así que, feliz. ¿No suena? El paraíso está muriendo. Cuando un chiquito da la vacuna con el algodón, con el alcohol, ya pasó, ya pasó. ¿Por qué te da tanta vergüenza? Porque me creía a mil en ese momento. Está bien, yo tenía 17 años, estaba ganando un reality que era el sueño de mi vida, protagonizar una película. Habían sido cuatro meses. Y bueno, se ve que me puse en un lugar que me puse a felicitar a todos. Le saqué el micrófono a matar. Claro, ahí tenés el conductor. Le chorió a Matías Martínez, ¿no? Salí, medio pelo, le jodan a mí. Escuchame. Pero bueno. Vos sabés que, porque vos es un tipo con mucho estudio y mucho trabajo y mucho kilómetro, sabés que todo esto es fundamental para después terminar siendo un artista. No hay manera, si no, con estudio, con los reality, aunque no te guste verte, con los casting, no hay manera. No, no, no. Y para ir, y High School, así cuando veíamos, hasta que empecé a hablar en el tape, se me pone la piel de gallina. Ese momento fue, pero sin duda, uno de los momentos más felices de mi vida, pero así de una viste que uno desea, recién te escuchaba hablar de los sueños y cómo los sueños son los motores. Ese era mi sueño de, ya cuando entré al programa, ahí tuve como una experiencia hasta medio paranormal que sentí que se me fue el alma del cuerpo y miré y dije, empezó mi vida. Yo tenía 17 años ahí, estaba en quinto año del colegio y esa felicidad que sentí cuando el deseo se encuentra con la realidad y sucede como esa explosión mágica al día de hoy. Y lo tengo muy presente, ese día siempre, cuando estoy cansado, cuando estoy emocionado, cuando estoy triste, me conecta con ese pibe que le sacó el micrófono a Matías Martín, que a veces me gustaría ser un poco más como él como él porque había una inconsciencia que estaba buena. Dos cosas que se me ocurren preguntarte. La primera es, dijiste, ahí empezó mi vida. Sí. ¿Por qué esa expresión? Que es toda una expresión. Sí, porque me estoy riendo con el juego que es espectacular, que están armando, no se muevan, no se muevan que se viene un juego espectacular, es poco correcto. Porque yo me aburría mucho en el colegio. Yo a partir de los 15 años empecé a trabajar, tuve la bendición de que mi primer trabajo fuera con Hugo Midón y aprendí mucho, entendí lo que tenía que hacer, entendí que tenía que estudiar, entendí que era lo único que estaba bajo mi control para poder crecer y cuando me encontrara la oportunidad me encontrara lo mejor preparado posible y yo quería vivir eso, yo no quería más, no quería más nada. yo quería la independencia, quería tener una rutina de ir a hacer lo que hacía todos los días y fue, pero, yo no me fui de viaje egresado porque sigue mi viaje egresado desde los 17, soy como, soy bastante romántico con respecto a mi vocación y a las oportunidades que tuve porque tuvieron mucha magia para mí. mirá, recién decía que le gustaría como tener eso un poco esa inconsciencia que tenía en su momento, bueno, perdente fue poco correcto y nosotros tenemos más de una vez, más de una vez, bueno, todas esas más de unas veces nosotros las tenemos. a ver si me tapo con este. Buenas, no, ¿qué haces vos acá, boludo? No, me toca no echar el dente, diga a mí. Tenés que ver los mails. Le mandé un mail. Hoy te toca la rueda de prensa de Peter Lanzani en la película nueva. No, no la ocurra, madre. Sí, me decí. Hoy estoy más arriba que nunca. No. El desafío recién empieza. Tengo dos, ¿eh? Ay, ay, yo lo hago yo. Tengo dos. No, primero déjame decir una cosa. Tengo la vacuna. Tenés la vacuna. Sí. Bésame mucho yo. Ven. Oh, por favor. Próxima. No, no, pa. Sí. Ah, sí. No, no, no. No, déjame ver. Desbordado. El año pasado nosotros decimos quién es la máscara, que lo gané, chicos. me gusta tu olor, tu piel el color. Dice, las críticas de teatro terminan envolviendo huevos en la verdulería. Es dolorosa, pero es una linda venganza para mí, para ese turro que me puso eso. Te quiero decir una cosa, soy malísimo. decile que se callen con la bailanda, este dente. La repunta que lo parió, está todo el día. ¿Sabes? Todos son murgueros. Estamos en un programa, así que se callen la boca, que bajen el volumen. Ya pasó, el momento fue horrible, me enojó mucho. Una vez, para pedir perdón. Ay, algo para pedir perdón. Date dente. Mirá cómo te hago. Bueno, si viste el programa, ¿sabes que para pasar al living del amor hay que cantar un poquitito? Qué pesado es con cantar, chico. Dale, no nos pidan más. ¡Bravo! Estaba pensando, está bárbaro. ¿Cómo rompiste la ecuación? Porque lo tenías a hoy que estaba re caliente y le fuiste con amor y se vinuyó todo. No, Babi, una vez para mí se enojó de verdad que fue la primera vez, pero después nos cruzamos los pasillos y la gente lo que no sabe es que es adorable en persona. Sacamos fotos. Entonces ese día, estaba el polaco y entró porque nuestros estudios están al lado y entré y yo cuando entró dije, vino a joder y lo agarré para hacer trencito y me hubiera salido puteando y me dice, interrumpió el monólogo porque no escuchaba un carajo y digo, bueno, voy a agarrar las galletitas que eran auspiciantes que las vi ahí y le llegó unas galletitas al lado y ya estás como el vecino, viste, cuando te quedás hasta tarde que te golpeas y le traigo una tarta de ricotta. Medio cascarrabia. ¿Cómo, cómo? El vecino medio mala onda. Y a algunos a la música tarde no les gusta, va bien de eso. Es de eso, sí. Pero para mí ya son muy amigos, para mí ya piñen mucho. Ya dijo que iba a venir un día. cuando no le hacés música para mí se va a calentar. Pero ya te debes extrañar. Aparte nosotros, ese día con el polaco había 15 músicos en vivo. Tremendo. Brases, trompetas. Estoy pensando que una de las cosas difíciles porque vos sos actor, cantante, conductor, ¿cómo es cuando tenés que dirigir a otro? Porque es jodido también. Es como Maradona enseñándole a jugar al fútbol a otro. Igual, mirá, es la misma, es la misma, es la misma. Te busco uno más abajo, no sé, pero digo, vos tenés que transmitirle al otro lo que vos ves y lo que vos haces, pero lograr que el otro saque la mejor forma de hacerlo. Mirá, yo siempre lo viví con mucha naturalidad porque yo desde muy chico, desde los 20 años empecé a dar clases de teatro musical y entretenía una compañía y siempre creí que la formación y el arte, sobre todo, si se respetan las leyes básicas, puede suceder en cualquier momento, a cualquier edad, obviamente, nunca pretendí ser distinto o más de lo que era, pero entendí que si uno plantea y lidera un espacio creativo, está todo bien. ¿Cuáles son las leyes básicas, cortitas? No, básicamente, la forma de trabajo, el respeto, el clima, el diálogo que tiene que estar en juego y la idea de que hay uno que propone algo y el otro cree en eso, digo, cuando, y te pasa siempre. Ya que hablás de tu etapa de director, y Heather, a luz. Sí, buenísimo, Heather, publicé en Instagram el ensamble. Está tu gran amiga que es un bastión Ceci Calles que si nos está viendo le mando un beso enorme. Y tengo un chusmerío. Para que haga roguita. Un chusmerío cortito. Cuenta la leyenda que cuando Sophie Morandi leyó el primer guión de Heather, dijo, me encanta, pero hay un chiste que es malísimo y era que lo habías escrito vos. Justo ese. Sí. ¿Y qué hiciste? Yo sacaría, igual el chiste quedó. Porque soy el director, idiota. Quedó y le encanta. El público aplaude porque entra perfecto. Es un chiste, sí, que fue muy gracioso porque está hablando por teléfono y me dice, no, me encantó todo. Después por ahí el humor está bárbaro, como pensé agregar cosas. Hay un chiste que justo no me he visto. Me lo voy a decir. Hay una parte que nombra a Santi Maratea y yo, ajá, ajá. Y al tiempo le dije, te quiero decir qué es el chiste. Es mío. Va, qué tal. Escribí yo. Próbalo. No, ¿Funcionó? Sí, Sí, funcionó. Tenemos el momento para mostrarle a él de que estamos, porque usted practicó equitación. Sí. ¿Cuántos años? ¿Siete años? Muchos, sí. ¿Por qué le hace la pregunta y responde? Es rarísimo. Es muchos años, perfecto. Bueno, hay una equitación vegana. Sí, ¿Veganimo te llevaba bien? Sí, sí. Sí, obvio. No sé de hecho por qué los criticaron tan, qué les molesta. Bueno, mirá, parate, vení, mostrá un poquito. Yo te quiero contar algo. Pase, pase. De chico, porque yo hacía salto. Sí, ah, salto. Esto es lo que haces cuando estás con tus amigos y no estás montando, básicamente. Ponés la valla de los caballos, no te subís al caballito. Mirá, ahí estoy, mirá. Bueno, pará, estamos nosotros. Sí, pasándonos. Ah, pero es con todo. Te escuchamos, te escuchamos. Seguí, seguí, continúa por favor. Es muy lindo esto. Pará, pero escuchá esto, pará un segundito. Con esto no lo hice nunca. ¿Tenés esto? Ah, ¿querés arrancar? Sí, pero pará, vamos a medir. Hace ruidito. Ah, bueno, eso es lo que vamos a hacer, pará, eso es lo que vamos a hacer, equitación vegana, para no... Exactamente, ahí está trotando, ¿eh? Genial es el trote. Ahí está caminando, tal paso, ellos le ponen un arte igual. Perfecto. Allá está galopando la otra. La idea es que logremos más o menos la misma sensación, ¿no es cierto? Yo no les hice hacer esto, pero no les hice hacer esto. no, 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 pero es por vos, pará, tranqui, 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 pará, si querés te hago de caballo, me tiro abajo y gateo, de verdad te lo digo, es probable que no me entre, yo sabía, claro, a ver, atención, igual, en su casa lo podemos hacer sin el casco, ya me dieron, es importante, en casa lo vieron, porque teníamos un casco, está muy bien, después lo agradecemos, si podés subir una historia, después lo de la vez. Esto es fácil, está muy bien, esto está bien, esto serían los discos, yo le explico a la gente, el recorrido empieza, voy a acomodar el de allá, mientras, el recorrido empieza, cuando vos cruzas los discos de largada, ahí se pone el cronómetro, y termina, cuando termina el disco de salida, no es director, y en el medio tenés los obstáculos, las vallas, no se arranca de mayor a menor, se arranca así como está, no, claro, yo puedo estar acá, 5 horas, sin cruzar el disco, que no pasa nada, nadie me dice nada, no pueden empezar, pero entonces lo que se hace, lo voy a hacer entero, está raro esto, no, no, se ve bonito, se ve bonito, se va a empezar a caminar, va el trote, empieza a galopar, no pasa el disco, no pasa nada, no pasa el disco, no pasa el disco, puedo pasar por acá, y ahora, me agarro una vuelta cerrada, ahí va, voy a pasar al disco, ¿cómo puede negrito? ¡Excelente! ¡Excelente! Ahí va, va de acá, vamos a la vuelta, vamos, 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 excelente en una carrera, ¡Excelente! 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 ¡Bravo! ¡Háganlo hacia el poncho! Uno de los sueños que tenemos, es que... ¡Háganlo! Lo haría de nuevo, háganlo, es muy divertido. Lo dejamos para otro momento, para otro momento. Para mí, lo hacemos cuando termine el programa. Claro, sin las cámaras. No es por una cuestión de vergüenza, tenemos que tener que ver, me olvidé. ¿Qué? 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 Y era feo, y él lo hizo lindo, como estético. Lo hacía un montón, lo hacía un montón, porque cuando vos andás a caballo, yo de verdad iba a ser jinete, o sea, fue medio como una excusa lo que pasó después. Me muero. Iba a ser otra, cosa de la vida. Ahí estoy en la foto con mi papá, ahí ya no. Era, yo era, teníamos una casa en un country, y me crié ahí. Entonces ahí hacía equitación y salía, me acuerdo, 30 pesos por mes. Cuando se vende la casa, la crisis, y trato de hacer equitación, en Buenos Aires, salía a 180 pesos por mes. ¡Wow! Es lo más picante. Entonces, quedé ahí, y después entré a la escuela de Búmido, que también salía a 180, entonces tuve que elegir un año. Elegíste para darme. Y se elegí, empecé a actuar, pero tuve unos revivars, que son estas fotos que vemos ahora, que volví hace poco, y me fascina. ayer me quedé horas en TikTok viendo a una chica con su caballo, y para mí es como una... ¿Tenés onda con los equinos? No, es maravilloso. Qué lindo chico. Tu cable a tierra, digamos. Decí que en el departamento no me entra. Claro, complicado. Si querís el departamento. ¡Ven en Lueña! Bueno, te voy a preguntar. Primero, sé que estuviste viviendo en Estados Unidos, o sea que la tenés recontra clara. Bueno. Es bueno, porque te fuiste a formar allá. Sí, sí. Tengo gente que estuvo con vos, me dijo que es un productor muy grosso. Ahora, ¿qué tan rentable es el teatro musical en la Argentina? Es decir, un productor compra los derechos y trae una obra a la Argentina. ¿Hay público? Sí, claro. Hay un mito que ya es medio insostenible, que es que la gente no ve musicales. Si vos te fijás, nuestros números de Headers, los números de Matilda, los números de Tutsi, los números de Kinky Woods, los números de Piaf. O sea, son más los musicales que funcionan que las obras de texto. Lo que le pasa a un productor es que para producir un musical es como un departamento en pozo. Una obra de texto sería entrar en un monoambiente, un musical es uno de tres ambientes. Entonces, el riesgo primero es más grande. Pero es enorme. Yo dirijo una escuela junto a Ricky Pachcus de Teatro Musical, el Instituto Argentino de Musicales. Tenemos 500 alumnos formándose como si fuera su carrera. Bueno, por todos lados hay argentinos representándonos en todo el mundo y en Argentina creo que es un momento del musical enorme, pero que viene hace ya varios años. Yo todos los años hice musicales y la gran mayoría fueron rentables en términos económicos, más allá de lo que genera a veces también, porque nosotros como país tenemos una ventaja con los productores, que tenemos muchos productores que aman el arte de verdad. Pero no una cuestión es no, sino que les apuestan por lo artístico y bueno, después es una cuestión de modelo de negocio, de sponsor, lo que sea, y por ahí no se recupera pero no se pierde una cosa que es una locura y vos hiciste la experiencia de hacer algo que está buenísimo por ahí en el próximo porque también se construye mucho eso. Me encanta. Cuando viajan, cuando te vas de repente a Broadway a ver y estás sentado acá por los aires. No, lo que digo es el nivel que tenemos. ¿Es un nivel que está a la altura? ¿O no? ¿100%? ¿Es mejor? Me encanta. Con mucha humildad en el teatro argentino. No, no seas humilde. No, pero no, el teatro argentino es espectacular, pero espectacular. Con esa personalidad quiero que me contestes esto que es una pregunta más de la vida íntima. No me tengas miedo. Es poco correcto. Puede ser de antes porque te veo tan lindo, talentoso, re perfecto, hace todo bien. ¿Te pasó que te han rebotado mucho? Que por ahí te gustaba mucho alguien y no te daban bola o al revés, siempre tuviste un relevante. No seas humilde. No, no, no. ¿Qué decirte, Estefi querida? De chico, siempre con Martín Bossi hablamos esto. El escenario te sube 8.50. Siempre. Siempre. Como la tele. denme un escenario. ¿Pero chapeabas con eso? No, 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 pero yo sé que por ahí mi arma de seducción es invitar a alguien. Ya no tanto igual, pero... que la movida es, che, te invito a que una obra. Si creería una obra, como que entrás más confiado. No, ¿qué haces de tu vida? No, yo actúo. ¿Y dónde? ¿Y veniste? ¿Y veniste? Te ves un dos por uno. Yo pensé que era re pesado, tipo, ¿Cómo estás? No, no, disculpá, me pasa que estoy haciendo una cosa. Nunca le canté a nadie. ¿No? ¿Nunca? ¿Y te lo han pedido? No, jamás, me muero de vergüenza. Qué raro eso que seas tan tímido, que seas, te veo tímido, pero a la vez arriba del escenario es todo lo contrario. Pero porque para mí es como un pesado, digo, entienden lo que digo, a mí me pasa que yo hay un momento que no quiero cantar más, no quiero escuchar más música. De hecho, en una nota dijiste alguna vez que si estaban tus papás no te hubieses animado a hacer un bailando. Re, y un montón de cosas. Bueno, porque cada uno también le toca la vida que le toca y a partir de eso, no sé qué hubiera pasado, pero sí reconozco que desde que quedé sin mis papás que fallecieron, hoy miro para atrás y digo, bueno, esto lo hice como más liviano, porque a veces ¿qué es lo que uno sufre? Cuando lo critican o lo que sea, no por uno, sino por lo mal que lo pasa. Sí, por lo demás. Sí, pero por ahí que a vos te dicen yo entiendo, bueno, qué sé yo, no sé, mi mamá por ahí pensaría que Babi se enoja en serio. Y Babi, no, es bueno conmigo. Y eso me... Te afecta. Sí, o me hubiera sugestionado o predispuesto de alguna manera que por ahí me hubiera dado más cuiki. ¿En algún momento fantaseaste, pensando en el arte, porque el arte lo podés hacer, tu arte lo podés hacer en Estados Unidos, no sé, en Madrid, en Argentina, por supuesto, en irte a vivir afuera, ¿en algún momento la pensaste? Mirá, cuando estuve estudiando, yo medio que me fui y de hecho tengo media ciudadanía americana en trámite que abandoné al toque, porque dije no, no... Es en New York los que tenemos la suerte de haber viajado y de conocer, es hermosa hasta que vivís ahí. Es muy difícil, muy duro. No es como cuando vas de vacaciones. Es carísimo, además. Más ya carísimo la energía, la gente y nada, es como... Yo siempre valoré mucho el espacio que construí acá, por esto que hablábamos al principio, los sueños, los deseos y yo creo que también para los artistas expresarse en tu país es muy necesario porque va de la mano del crecimiento de tu historia, tu cultura, quién sos, a la gente que conoces. Me encantaría, por supuesto, en algún momento llevar lo que hago a otros lugares. Me cuesta mucho imaginarme yéndome de Buenos Aires, te diría. Yo no podría vivir en otro lugar que no sea Buenos Aires. Wow. Fer, y antes decías que cuando pasó lo de High School Musical era tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Siempre digo lo mismo, los sueños no se cuentan. Pero, pero también reconozco que mi vínculo con el deseo se fue modificando con los años también y aprendí a que mi sueño en ese momento como digo yo era como mudarme a esta isla que es en la que vivo y la que vivimos todos nosotros que tiene que ver con el arte. Exactamente. Voy a implementar esa clase. Y ahora siento que tiene que ver con dónde me lleva el deseo de, perdón, entró Coco Fernández y me quiero poner de pie. No, traigo. Tenemos que ponernos todos. Quiero mucho. Quiero capricornianos como yo. Como casi todos. todos, ¿no? Mucho capricornio. Mucho. Entonces voy viendo, yo siempre digo que si algo me hace río la panza ya sé que estoy sentenciado a hacerlo. Lindo. Mirá, esto te va a hacer ruido la panza. Primero, dos cosas. Se viene la pregunta poco correcta. Por favor, la estoy esperando. Porque vos hiciste así a Steffi y no saca el problema. Eso es mucho peor. Bueno, no, regalones. Mirá lo que es esto. A ver. Ferdent. Ay, qué lindo. Lo voy a poner exactamente. Y el caballito se vende por separado. El caballito por separado. Así que por el fascículo. Y aparte como haciendo así. Chicos espectaculares. Este es ferdente conductor, ¿eh? Muchas gracias. Le entró la torta de ricota ese. Ah, está ferdente con ricota. También hay eso. Qué lindo que es. Es divino. Muchas gracias. Te lo regalamos. Te lo regalamos. ¿En serio? No lo tengo que volver. No, no, no. Me lo voy a llevar acá. A ver, Ronnie. Regalito. A ver. Ay, Ronnie. Ay, qué difícil me la pusiste. Qué fuerte. ¿Por qué? Qué difícil me la pusiste. Lo pensó. Porque tenía tanto, tanto para tirar. Pero bueno, me puse quieto. Y sí, Ronnie. No me comiste nada. No me dejaron. Me quedaron después. Voy a dar un bocadito. Un poquitito. Teniendo en cuenta tu historia personal. Sí. Sí. Tus padres que contabas y tu amor por el teatro musical. en algún momento. Está muy rica. ¿Se te ocurrió hacer un musical del pájaro canta hasta morir con música de Miranda y en el maipo? ¿Con plumas? Con plumas, por supuesto. Me acabas de dar una muy buena idea. No. 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 Tampoco lo harías. No, yo. Dejémoslo. Ahí hay que convencer a muchas personas. Dejémoslo. No. No lo metamos. Por eso. Dejémoslo ahí. Tranquilo. Viva la ficción, carajo. Ah, bien, bien. Invitados. Me gusta que vea el programa porque está hablando de invitados. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, mirá que... Pero qué bien que estás físicamente, hermano. Es que se la puse difícil, ¿eh? Está chumpir el micrófono quedó en otro lado. Ustedes, la verdad, están dejando mucho título. Los dos juntos. Sí, fue fuerte. Fue fuerte. Bueno, qué lindo que es el teatro. Qué lindo que puedas disfrutar de lo que estás haciendo. Muchas gracias. Ojalá que hayas pasado lindo también acá en nuestra casa. La pasé espectacular. Quiero invitar a toda la gente... Ahí, perdón. Sí. 26 de agosto, nuestra última función en Buenos Aires de Hedders, el musical. Y vamos a estar el 23 de septiembre en Rosario, el 1 de octubre en Córdoba, en mis redes y en las redes de Hedders está todo. El ópera está a esto de agotarse, así que de verdad una experiencia hermosa. Es una gloria. Es hermoso ver ese espectáculo. Ahí los esperamos a todos y los felicito por el programa y gracias. Fuerte aplauso para ustedes. ¡Gracias! ¡Verdente! Che, ¿podríamos hacer un día una comedia musical y que nos dirija él nosotros? No, dice que no. ¿Vos querés? Dice que no. No, con María Belén. ¿Te gusta Belén? ¿Ves acá? ¿Ves a un artista ahí? Sí, re bueno. Estefi también. Este es un equipo para girar el teatro. Yo lo veo, yo lo veo. Para mí, mejor hagamos el programa después más adelante. No, porque de verdad vamos a hacer a dos cosas. A nosotros no nos da tanto. Hacelo vos. Che, gracias, gracias. Un placer. Los vemos siempre. De la productora los vemos siempre. Un beso. Un beso grande. Ya se viene Darío Barassi por la pantalla del 13. Quédense en la pantalla de ya se viene Darío. Nosotros mañana nos encontramos 17 horas. Somos los poco correctos. Gracias por estar del otro lado del corazón. Será hasta mañana. Chau, chau. Cuídense. Nos vemos. Adiós, 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 adiós. Gracias. 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 Gracias.